A John Travolta se le conoce por ser parte de la infancia, adolescencia y madurez de gran parte del público gracias a su trabajo en Saturday Night Fever, Grease o Pulp Fiction, pero su vida, sin lugar a duda, ha estado marcada por la tragedia desde el primer día. La carrera de John Travolta logró despegar a partir de los años 70 gracias a participar en la sitcom Welcome Back Cutter, transmitida entre el 75 y el 79, para luego convertirse en una figura tremendamente popular gracias a las películas Grease, de 1978, y Saturday Night Fever, del 1977, cintas dirigidas por Randall Glaser y John Buttham, respectivamente. Aunque durante los años 80 fue perdiendo popularidad, en los 90 resurgió de sus cenizas tras protagonizar exitazos como Pulp Fiction, de Kentin Tarantino, y Face Off, de John Woo. Muchos pensaréis que la vida sentimental de Travolta ha sido un completo desfase de mujeres, amantes y juergas, pero nada más lejos de la realidad. La vida personal de John Travolta ha sido otra historia que daría para largometraje y no uno particularmente feliz. John Travolta y Diana Highland, actriz norteamericana nacida en Cleveland Heights, Ohio, se conocieron por primera vez en los sets de la película de Randall Glaser, The Boy in the Plastic Bubble. Un chico nacido sin defensas inmunológicas debe estar toda la vida en un ambiente libre de gérmenes. El joven se cría en una habitación de plástico instalada en su propia casa y asiste a clase mediante videollamada adquiriendo un desarrollo intelectual fuera de lo normal. En ese momento es cuando se enamora de su vecina Gina y se desarrolla el conflicto principal de la película. En el film, Diana Highland interpretó el papel de Mickey Lubitsch, la madre de Todd, personaje interpretado por John Travolta. Como en la misma ficción, John y Diana se llevaban muchos años de diferencia, 18 para ser específicos. Esta diferencia de edad no condicionó para nada a los intérpretes, que anunciaron su relación al terminar la película y en el 77, Travolta declaró en la revista People, que nunca había estado tan enamorado de nadie en su vida. Pensé que me había enamorado con anterioridad, pero no fue así. Desde el momento que conocí a Diana, me sentí atraído. Estábamos los dos como locos, hablando todo el tiempo en el set de The Boy in the Plastic Bubble. Tras conocernos durante un mes, se asentó nuestra relación. Parecía que la pareja tenía ante ellos un futuro brillante, de hecho, habían planeado llevar su relación al siguiente nivel. Travolta compartía su vida con Diane y con el hijo de esta, Zachary, al que le contagió su pasión por volar. Todos los fines de semana, la pareja realizaba travesías en una pequeña avioneta, y cuando Zachary no estaba con su padre biológico, también se sumaba a los viajes. Aún así, en el 1977, la tragedia hizo acto de presencia por primera vez. Diana fue diagnosticada con cáncer de mama, motivo por el que sufrió una mastectomía. A pesar de dicho tratamiento, el cáncer siguió avanzando de una forma frenética, y la salud de la actriz se deterioró rápidamente. Cuando Diana fue diagnosticada, John Travolta estaba en proceso de elegir una casa para ambos, ya que acordaron ir a vivir juntos tras finalizar el rodaje de Saturday Night Fever. Esta película se estrenó meses después de la muerte de Diana Highland, que falleció el 27 de marzo de 1977 en Los Ángeles, California. Diana, que falleció en los brazos de John, fue un punto de inflexión importantísimo en la carrera de Travolta, que aunque estaba en la cúspide del éxito, planteó dejar la interpretación. «Sentí su último aliento después de que me dijera, yo me voy, pero tú tienes que seguir con tu trabajo». Estas últimas palabras de Diana dieron el pistoletazo de salida a las semanas más difíciles de la vida de John Travolta, que años después declaró que si Diana hubiera sobrevivido, muy posiblemente se hubieran casado y seguirían juntos. Kelly Preston, nacida en Honolulu, Hawaii, vivió una infancia difícil. Su madre, Linda, era administradora de un centro de salud mental, y su padre, que trabajaba para una empresa agrícola, murió ahogado cuando Kelly tenía solo 3 años. Su madre volvió a casarse posteriormente con Peter Palsis, del que Kelly tomó su apellido cuando comenzó su carrera como actriz. Kelly pasó parte de su infancia viviendo en Irak y en Australia. Posteriormente estudió teatro en la Universidad del Sur de California. Durante sus primeros años como actriz, participó en películas como Christine, de John Carpenter, Space Camp, de Harry Wiener y la serie australiana de ciencia ficción Spellbinder. En el 1986, la actriz se casó con Kevin Cage, de quien se divorció dos años después sin tener hijos, y en el 1989, Kelly conoció a John Travolta, ya que fueron compañeros de reparto en la película Los Expertos. Tras unos años de noviazgo, se casaron en el 1991 y tuvieron 3 hijos, Jet, nacido en el 92, Ella, nacida en el año 2000, y Benjamin, nacido en noviembre del año 2010. John y Kelly volvieron a compartir pantalla en películas como Battlefield Earth, del año 2000, basada en la novela homónima de L. Ron Hubbard, y la comedia All Dogs, del año 2009, año en el que, de nuevo, la tragedia sobrevolaría la vida de John Travolta. El primer hijo de la pareja, Jet, padecía la enfermedad de Kawasaki, un síndrome descubierto por el médico japonés Tomisaku Kawasaki en la década de los 60. La enfermedad que afecta mayormente a menores de 5 años, cuenta con entre 2.000 y 4.000 casos diagnosticados en los Estados Unidos anualmente. La sufren aproximadamente una de cada 100.000 personas, y cuenta con un índice del 10 al 20% de muerte súbita. Esta enfermedad multisistémica que afecta a los vasos sanguíneos arrebató a Jet de la vida de los Travolta-Preston en enero del 2009, cuando el joven solo tenía 16 años. Para John, el nacimiento de Jet fue algo muy importante. Trágicamente, en las semanas posteriores al nacimiento, los médicos descubrieron que Jet había nacido con la enfermedad de Kawasaki. John y Kelly siempre fueron muy positivos en cuanto a la salud de Jet. Inicialmente, inscribieron al joven en un programa médico, y le alentaron con su amor por el aire libre, los deportes, la natación, el ciclismo y el senderismo. Públicamente, John siempre dijo que adoraba a su hijo, y hablaba de él en términos brillantes. Nunca quiso ahondar demasiado en los detalles de su enfermedad, ya que era un tema demasiado doloroso. De hecho, la única vez que John hizo algún comentario público fue cuando se sugirió, por parte de la prensa sensacionalista, que su hijo era autista. Una acusación que John negó de forma tajante, y que según se sabe, le hizo mucho daño tanto a él como a su familia. Además de tener que lidiar con la muerte del joven Jet, los Travolta tuvieron que hacer frente a la extorsión de las autoridades sanitarias, que pedían millones de dólares, a cambio de preservar la intimidad que la familia deseaba, y no hacer públicos los detalles de la muerte de su hijo. Para superar esta tragedia, el actor se apoyó en su familia y en la cienciología, y creó, en memoria de su hijo, la Fundación Jet Travolta, una ONG para ayudar a niños con necesidades especiales. Unos 10 años más tarde, en el 2018, la tragedia vuelve a llamar a la puerta de John Travolta. Su mujer, Kelly Princeton, que ese mismo año había estrenado una nueva película junto a John, titulada Gotti, fue diagnosticada con un cáncer de mama. Tras dos años de lucha, Kelly falleció a los 57 años, el 12 de julio del 2020, a causa de complicaciones con la enfermedad. John Travolta escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente. Con el corazón roto os informo de que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama, una lucha de una mujer valiente acompañada del amor y el apoyo de los suyos. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos, que han perdido a su madre, así que perdonadme de antemano si no tenéis noticias nuestras durante un tiempo. En verano del 2020, John Travolta regresó a la vida pública con un emotivo homenaje junto a su hija Ella. Padre e hija grabaron un vídeo bailando juntos por Kelly, al que le adjuntaron el siguiente mensaje, bailando en memoria de mamá, haciendo una de sus cosas favoritas. En la actualidad, John Travolta sigue sanando sus heridas y recuperándose de estos tres golpes que el destino le ha atestado. Esperamos que John vuelva a su vida profesional con fuerzas renovadas y con el reconocimiento que merece, que recordemos no cuenta con ningún premio Oscar, aunque fue nominado como mejor actor por su trabajo en las películas Saturday Night Fever y Pulp Fiction. Muchas gracias a todos por ver el vídeo, espero que os haya gustado y recordad, os podéis suscribir al canal para que así pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!